No existe la razón. Por eso que la confrontación acerca de pelearnos por quién tiene la razón es un sinsentido. Porque yo tengo mis razones, pero tú tienes las tuyas. Si logramos escucharnos con curiosidad, o sea, sin juicio, como escuchan los niños, entonces nos vamos a dar cuenta que tus razones enriquecen mi manera de interpretar. Mis razones enriquecen tu manera. Y entonces, de nuestro diálogo abierto, yo me quedo con algunas de mis razones y la reflexión sobre todo lo que tú me contaste, que eran tus razones, y tal vez tú también. Entonces tú te enriqueces y yo me enriquezco. Sí, solamente sí, logramos escucharnos con curiosidad. Porque si yo te empiezo a discutir que mis razones son las correctas para interpretar esa realidad, lo que sigue simplemente es conflicto, violencia. Y la violencia se llama violencia porque destruye. Entonces, a través de la confrontación de mis razones y tus razones, simplemente nos destruimos. Sí.